Miren, antes en la entrevista anterior donde presentamos al abogado Ramón Emilio Núñez, quien fue presidente de la escuela o quien fue director de la escuela del Ministerio Público, él hablaba un punto importante al final de la entrevista y es decir, la complicidad en los actos de tortura y barbarie no establece pena inferior a los 30 años y uno puede sentir como, conchale, que bueno que por lo menos alguien que haya permitido, haya auspiciado, haya actuado de manera tan inhumana ante una situación como esta, no tenga una pena menor que 30 años. Y óigame, la pena no devuelve a David a la vida, la pena no nos va a revertir lo que ya ocurrió, pero por lo menos, por lo menos es un alivio a la familia de que eso no quedó impune y es lo que esta sociedad debe estar vigilante en este caso y en los otros casos, porque también está el tema de Ocoa, está el tema de Santiago de los Caballeros. En el día de hoy, el periódico Listing Diario recoge la historia de un herrero que también la familia tiene dudas con relación a su muerte. ¿Por qué? Porque él fue detenido, como a eso de las 11 de la noche, ya hace aproximadamente un año, de acuerdo al relato que se presenta en el Listing Diario, dice que el señor José Guillermo Méndez, él a las 11 de la noche fue detenido y a las 7 de la mañana, cuando la familia fue al destacamento a buscarlo, pues le dicen que el señor se ahorcó. Y cuando se ahorcó, de acuerdo al relato que aparece aquí, ellos dicen, pero a él lo detuvieron sin nada, solamente tenía sus pantalones, o sea, no tenía nada. Como él se ahorcó, como una persona en una celda, en un destacamento, se va a ahorcar. Eso siempre genera dudas, y no solamente en el caso de él, sino en otros casos. Pero, ¿qué pasó? De acuerdo a la familia, llegaban el cuerpo al Inasif, ellos duran muchísimo para que le entreguen el cadáver, siempre les daban una vuelta, y cuando se lo entregan, entonces le dicen que el cadáver está en estado de descomposición y que no lo deben destapar cuando lo vayan a velar y que solamente le permitieron ver una parte del cadáver de su pariente, pero que ellos no se quedaron con esa duda y cuando efectivamente se lo llevaron a velar, abrieron la funda, o sea, en lo que se lo entregaron, porque se introducen ahí los cadáveres para un tema del manejo y la conservación, y cuando ellos abren, pues se encuentran que el señor está golpeado por todas partes, tiene los huesos rotos, entonces proceden a poner una denuncia. Y ese también es un caso que se debe de investigar, porque uno no lo dudaría. ¿Con esto qué ha pasado? Uno no lo duda, porque es que, vuelvo y reitero, lo de David de los Santos es una práctica común, señores. Usted va, la gente está en los destacamentos, y lamentablemente los presos, los que están ahí adentro, y con complicidad de la propia policía, porque la policía también da sus palizas y luego lo atribuyó, se lo deja a los presos para que terminen de hacer lo que ellos entiendan, y eso se da a diario, eso se da a diario. Entonces, esto es llamado que hace la procuradora Mirán Germán, hablando de que el tema de la reforma es profunda y es un reto. El tema de estas investigaciones que se llevan a cabo, la falta de autoridad que tienen, de hecho, algunos fiscales, es porque se dan muchos roces, señores. Cuando se encuentra un fiscal que está cumpliendo su función y que entiende que tiene que poner, vamos a decirlo en términos coloquiales, a raya al policía o a la persona que está asignada a él, hay confrontaciones, hay confrontaciones. Y dentro de la misma Policía Nacional, ustedes encuentran testimonios de personas que dicen, yo, por estar haciendo lo correcto, a mí me pusieron una emboscada y me querían matar, o a otros lo mataron, por simplemente investigar a un compañero. Recuerden el caso de Baní, que de hecho, ahora se debe investigar qué pasó con este general, creo que fue un coronel, que cuando fue a un punto de drogas y todo el mundo lo vio, que fue que lo mataron, o sea, le hicieron una emboscada ahí para que lo mataran y eso quedó captado en cámaras. Ese tipo de cosas se da en nuestra institución. Es decir, no es poco lo que se tiene que hacer. O sea, es una transformación profunda. Ramón Emilio Núñez Blancaba en la entrevista, esta es la policía que tenemos, es con ella que tenemos que trabajar. Yo estoy de acuerdo en ese punto. Con ella es que se debe de trabajar. Pero la transformación tiene que ser muy seria y profunda. No a conveniencia del titular del momento, no a conveniencia del gobierno de turno. Porque algo que hace mucho daño, y ha hecho mucho daño en todo este proceso de transformación, es que el presidente de turno, el director de turno, el jefe de turno, el ministro de turno, acomoda eso de acuerdo a él, a su visión, y no necesariamente de acuerdo a las necesidades de la institución. Y eso es lo que por años ha hecho falta. Eso es lo que hemos estado cosechando consecutivamente. Ese es el resultado de prácticas que se dan en el día a día. Entonces, esa transformación, ese cambio, no es solamente como se cambió la fachada, porque se han hecho cambios, se cambia la fachada de la Policía Nacional, no sé en qué va con eso. Luego se cambia el nombre de jefe de la policía, director de la policía, en qué en la práctica eso que trae como resultado. Nada. Porque al final, recuerden el caso de los pastores evangélicos, los mataron como matan a muchísima otra gente. O sea, una emboscada. Cuando yo cubría a policía, recuerdo que la gente decía, ah, no, un intercambio de disparos. ¿Qué intercambio de disparos? La policía cerró la calle, la gente venía por ahí, le entraron a tiro al vehículo y lo mataron. O la policía se lo llevó hasta tal lugar y lo ejecutó. En la práctica, eso es lo que se hace. En la práctica, eso lo saben y muchas veces, muchas veces, y eso te lo dicen los mismos, hasta los mismos delincuentes. Porque los delincuentes se conocen a la policía, se conocen a la gente que maneja en los barrios. Y te dicen, no, no, fulano, porque a fulano yo le di, ustedes han visto muchísimo testimonio. En el caso de la señora, de la fiscal de Montecristi, cuando fueron a la barbería y que pusieron la droga, ustedes vieron todos los testimonios que salió en ese momento diciendo que cuánto daban, que cuánto pagaban, que cuánto pedían, y que iban allí, que iban aquí. ¿Por qué? Porque son prácticas que están instauradas y se deben de cambiar. Son cosas que por años se han permitido, que uno lo aprendió, y como el raso, que creo que es el nivel más bajo dentro de la policía, aprendió de todo lo que le hacía el superior, pero ese superior tenía otros que también lo hacía así. Entonces, era darse a respetar por rango, menospreciar a otros, y hacer de un sistema, convertirlo en parte práctica o como ley. Y eso es con lo que nos estamos enfrentando, y es lo que la sociedad necesita que cambie. El caso de David, que es el más evidente, puso, puso en relieve todos esos elementos que están a diario, y que a veces, y que a veces, por todas las cosas que pasan, nos hacemos un poco de la vista gorda, o que un caso tumba a otro, o que un proceso tiene más ponderancia que otro, entonces, no se le da la dimensión que tiene. Este caso debe ser precedente, y este caso debe establecer sanciones, como lo dijimos desde el principio. Señores, gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Recuerden compartir esta transmisión, suscribirse al canal, y nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias, y que pasen feliz resto del día. ¡Gracias!